El jueves pasado, la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, Asociación de los Principales Diarios del Continente, dio a conocer los Premios de Excelencia Periodística 2015, en una competencia en la que participaron más de mil postulaciones en 13 categorías. El jurado internacional otorgó el primer premio en dos categorías a los trabajos de Confidencial y a los periodistas Carlos Salinas y Octavio Enríquez. En la categoría de Periodismo sobre Medio Ambiente, ganó el reportaje multimedia El Ocaso de Bozaguaz, de Carlos Salinas Maldonado, editor de Confidencial. Y en la categoría de Cobertura de Noticias en Internet, ganó la serie de reportajes La Contrarreforma de Ortega, del periodista de Confidencial Octavio Enríquez Cabistán. Sobre el trabajo de Carlos Salinas, que se publicó en Confidencial y esta semana, el 28 de abril del año pasado, dice el jurado de la CIP, denuncia con rigor y versatilidad de recursos periodísticos la destrucción de la selva de Bozaguaz, reserva de biosfera de la UNESCO en Nicaragua y su impacto sobre los indígenas mayagnas. Se revela el papel de intereses políticos que involucran directamente a líderes del Frente Sandinista, principal partido del país. Estupendo uso de videos, infografías, mapas interactivos, líneas de tiempo y galerías de imágenes. La serie de Octavio Enríquez, titulada La Contrarreforma de Ortega, incluye varios reportajes sobre la reforma constitucional y temas como la reelección del general Avilés, los 14 asesores de Ortega y el poder del comisionado Roger Ramírez en la policía. Y se publicó entre septiembre del año pasado y febrero del 2015. Y el jurado internacional la califica como una prolija integral y rigurosa descripción del proceso mediante el cual el presidente nicaragüense concentró más poder y garantizó su reelección indefinida. Redacción ágil y precisa, diversidad de fuentes y opiniones de analistas, exmilitares, filósofos y sociólogos, entre otros. Se trata de dos grandes premios internacionales para el trabajo de dos grandes periodistas de una pequeña redacción que a pesar de todos los obstáculos que existen en nuestro país para hacer periodismo independiente, está demostrando que sí se puede hacer periodismo de calidad. Nos acompañan mis colegas de Confidencial, Carlos Salinas y Octavio Enríquez. Felicitaciones por estos premios que esperamos también sean celebrados por nuestra audiencia y por todo el periodismo nacional. Buenas noches, Octavio. Carlos. Buenas noches, Carlos. Muchas gracias. Este certamen fue muy competitivo. Además, la CIP está premiando el periodismo de un medio como Confidencial que no forma parte de la CIP. ¿Cómo lo reciben ustedes? Bueno, yo creo, para comenzar, nos mantiene felices a toda la redacción y creo que es un espaldarazo de la CIP y del jurado calificador y los miembros de esta sociedad al periodismo que se hace en Nicaragua. Yo creo que hay una visión a nivel internacional de las dificultades en las que está sometido el periodismo en el país, de las dificultades que tenemos los reporteros para hacer periodismo. Y para mí, además de que premian la calidad de estas investigaciones, hacen este espaldarazo confidencial. También es un apoyo al periodismo nacional y un reconocimiento del esfuerzo que se hace en Nicaragua. Yo creo que también lo importante es que al premiarse este tipo de trabajo, se pone el ojo sobre temas que son de vital importancia, pues como la salud democrática de un país o el problema medioambiental y el riesgo que corre Bosaguas. Entonces, yo creo que eso también es fundamental de que luego de que se premian, la gente también puede ver también desde el exterior y conocer estos problemas de fondo que han sido abordados en los reportajes de Confidencial. El reportaje de Bosaguas, el jurado premia el contenido, la investigación, pero también destaca que este es un reportaje multimedia que utilizó diferentes recursos, videos, fotografías, líneas de tiempo. ¿Cómo se hizo este reportaje? Bueno, de hecho yo diría que es el primer gran reportaje multimedia que se hace en Nicaragua. Ahora el diario La Prensa y el Nuevo Dario también están haciendo reportajes multimedia, pero para mí que la multimedia como tal arranca en el país, en el periodismo nicaragüense con este reportaje. Fue un reportaje de varios meses de realización, además del trabajo de reportería en la zona con los Mayagna. ¿Cuánto tiempo estuviste en el terreno? Estuvimos ocho días, ocho días con los Mayagna, en un viaje bastante crudo para nosotros, porque es una selva de difícil acceso, pero gracias al permiso que tuvimos de ellos pudimos entrar hasta allá. Lo pensamos siempre como una gran historia que tenía que utilizar todas las herramientas que permite Internet para contarla. Y eso incluyó cosas tradicionales como el texto, obviamente, la crónica, pero también video, fotografía. Pero lo pensamos gracias a un apoyo de un organismo internacional que se llama Conectas, que da este tipo de apoyos al periodismo independiente, en crear algo novedoso e innovador. Y eso incluía, como vos dijiste, las líneas de tiempo, incluía explicar a la gente la ubicación geográfica de la zona a través de herramientas útiles como Google Earth o también trabajar gráficos interactivos. Para los televidentes que nos están siguiendo, el reportaje de los casos de Bozaguas lo pueden leer en el sitio web de confidencial.com.ni. Ahí está también el video completo y los textos y el reportaje. Tu trabajo, Octavio, no es un solo trabajo, es una serie relacionada con la cobertura de la esencia de la política, el país, de la concentración del poder. ¿Tuviste chance para poder describir este fenómeno de hablar con fuentes oficiales? A ver, este trabajo se fue construyendo, ¿verdad? A medida que iban sucediendo las cosas en el país, en cuanto a los abusos de poder y a la concentración del presidente Ostega. Plantea una serie de reportajes, una serie de reportajes que van desde las reformas constitucionales, como decía, el nulo poder de la primera comisionada Granera y el poder del general Ramírez, de Roger Ramírez, la reelección de Avilés, que fueron capítulos que fuimos abordando de manera consecutiva o en confidencial. A mí me gusta algo. Mira, este es el premio por cobertura de noticias en Internet. Lo premia, la categoría es auspiciada por Wall Street Journal y una de las cosas que destacan es, además de la variedad de voces, la rigurosidad con la cual se le cubrió. Y me gusta eso y me siento orgulloso de eso porque son fuentes difíciles de abordar en el momento en la actualidad. O sea, la policía, y nosotros te lo hemos dicho, se los he informado a ambos, pues, la policía y el ejército son de difícil acceso, no dan entrevistas, es un panorama completamente distinto. Y si es la cuestión política y abordar las reformas constitucionales, ahí es un monólogo del oficialismo que sigue en los dictados del presidente Ostega. Y tampoco hay mucha variedad, pues, pero nosotros buscamos fuentes para tratar de contarle a la gente la historia bien. Más allá del muro oficial, que ya sabemos, tendrán alguna instrucción, alguna orden absurda, paranoica, de las autoridades de no brindarle entrevistas a un medio independiente como confidencial y a otro. ¿Cómo perciben ustedes la actitud de los técnicos profesionales que están dentro del gobierno o incluso dentro del partido de gobierno a la hora de relacionarse con un medio independiente? Esa estigmatización que el gobierno ha querido hacer, decir, no se puede hablar con estos medios, ¿la gente tiene confianza o desconfianza para brindar información? En el caso de Bozaguas, que fue un trabajo bastante amplio y que llevó varias semanas, bueno, incluso meses de realización, fue absolutamente difícil encontrar fuentes oficiales que pudieran dar información. Nosotros pudimos entrevistar a la alcaldesa de Ciuna porque ella estaba directamente implicada y acusada, o más bien señalada por parte de los indígenas, de apropiarse de forma irregular de terrenos protegidos que eran de los Mayagna. Hablamos con ella y ella dio declaraciones, bueno, nos cortó ya la llamada y todo, y al final no termina explicando por qué es señalada de esa manera. Pero cuando quisimos buscar a técnicos de las instituciones relacionadas con la protección del medio ambiente, las puertas estuvieron absolutamente cerradas. Incluso técnicos, gente que durante mucho tiempo ha trabajado de la cooperación internacional sobre estos temas, hablaron con nosotros off the record, fuera de grabación, porque se sentían de alguna manera que podían perjudicar su trabajo al salir en un medio de comunicación. Hay una prohibición, pero vamos, la gente a la hora de confrontarse con un medio de comunicación que le está ofreciendo un tratamiento responsable, riguroso, profesional de la información, ¿cómo reacciona? Es que no podemos generalizar como que la gente tampoco, ¿cómo es que se llama? Nos colabora porque en realidad hay muchos técnicos profesionales honestos que están incómodos con lo que está pasando en el gobierno. O sea, a mí me ha pasado que gente que te recibe y te cuenta cosas, tal vez no usé su nombre, pero te da una guía por dónde buscar información, y esa gente con la que yo creo que aquí en el programa siempre hemos estado, ¿cómo es que se llama? Muy agradecidos, porque son la gente que te cuenta tras bambalinas lo que está pasando y son una guía. O sea, en el reportaje que vos decías de Bozaguá, hablamos con el procurador del medio ambiente, pero nos pasó algo extraño, o sea, nos cita a la sala de conferencia, que eso retrata un poco lo que estás diciendo, nos cita a la sala de conferencia, y el camarógrafo se quedó afuera. O sea, y el señor de repente nos dice, no, solo vas a entrar vos, ¿verdad? Y el camarógrafo que se queda en el salón, entonces cuando yo le digo, mire, pero usted nos está dando una entrevista, nosotros se la solicitamos para esta semana, para Confidencial, él lo que dice es, no, no, dice, llama por teléfono, no te preocupes, le dice, mira, dámele una gaseosa, que vea televisión, que esté cómodo para mientras nosotros hacemos la entrevista. O sea, pero esa anécdota retrata un poco como el poder adversa. Ustedes dos son los responsables, en tu caso, de coordinar el trabajo de Bosaguas, que fue también una obra colectiva con la participación de Carlos Herrera como fotógrafo y como también videógrafo, camarógrafo, que captó los videos que permitieron hacer un reportaje de televisión. Hay un valor agregado sobre el diseño gráfico y el diseño web en ese trabajo, y en tu caso, pues, contás también con la colaboración de otros miembros de la redacción. Ahora, ¿cómo se mide el impacto de estos reportajes? ¿Cómo se sienten ustedes cuando se denuncia, se comprueba algo, se presentan documentos, pero no hay una acción por parte de los responsables de que estas cosas cambien? Bueno, el impacto se puede medir de tres puntos para mí. Uno es lo que sienten las personas involucradas en la historia, que al final se sienten que alguien les dio voz y se sienten identificados. Y eso fue lo bonito porque eso pasó con los Mayarnas y con sus líderes. A partir de ahí, Confidencial se convirtió en un medio de referente para ellos para hacer denuncias. Entonces, cuando hay nuevas invasiones, ellos llaman, nos escriben o intentan contactarnos a través de otras personas en Managua para que nosotros publiquemos. Eso para mí es importante. Lo otro es frustrante porque las autoridades se quedan calladas. Hay un silencio total de parte del Estado y de quienes tienen que hacer este tipo de trabajo de protección al medio ambiente y a las comunidades indígenas. Pero desde el punto de vista técnico, por llamarlo así, lo medimos también por el nivel de audiencia. Y este reportaje fue muy leído, se movió mucho, hubo proyección internacional y yo creo que eso fue importante. Y además de Carlos Herrera, que es un gran fotógrafo, también hay que agradecer a Javier Mántica, que hizo un gran trabajo con la edición de videos, y a Camilo de Castro Belli, que nos ayudó con el tema del periodismo de datos. ¿Y el diseño gráfico, el diseño web? Que lo hizo este joven de apellido Soma Arriba, que tiene una empresa particular que trabaja con este tipo de cosas y es muy bueno también. Un trabajo pionero en materia de diseño web en el periodismo por internet de Nicaragua. Este premio lo recibirán ustedes en compañía de otros periodistas de América Latina en el Congreso de la CIP, que realizará, entiendo, en octubre de este año en alguna ciudad de Estados Unidos. Carolina del Sur. Hay un gran encuentro en Carolina del Sur de todos los medios de comunicación que forman la CIP, tanto de América Latina, Estados Unidos como España, y es una semana para discutir de periodismo, para hablar de la salud del periodismo y la ceremonia de entrega del premio. Son 13 premios y un gran premio que le otorgó la CIP al caricaturista Javier Bonil de Ecuador. Felicidades nuevamente, Octavio, Carlos, a toda la redacción de Confidencial, y esperamos que nuestra audiencia también comparta este reconocimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!